...internacional. La Fiscalía del Distrito Nacional interroga al expresidente del FOMPER por querella contra Eje Jaina y el consorcio Punta Cana Macao. La dirección de drogas incauta 758 paquetes de cocaína y 10 heroína en Caucedo. El expresidente Hipólito Mejía, el Centro Bono y el sector empresarial favorecen un acuerdo con el FMI. El gobierno anuncia un plan de alfabetización a nivel nacional. Más de un millón de estudiantes se benefician con la reanudación del desayuno en las escuelas públicas. Y pacientes del Robert Reed Cabral protestan también por la falta de servicios. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Muy buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos en esta primera emisión de Noticias Telemicro. Hoy lunes 3 de septiembre, luego de un fin de semana muy activo y sobre todo con mucha violencia. Ahora estamos Ani Tejada y Rafaelina, visión o no, para informarles. Claro que sí, qué bueno que nos permiten entrar a sus hogares y llevarles esta hora de información iniciando la semana junto con ustedes. Vamos de inmediato a pasar con las informaciones. El presidente Danilo Medina anunciará el próximo lunes el alcance del Plan Nacional de Alfabetización que tendrá una duración de dos años. La comisión que designó el jefe para que elaborara el proyecto entregó este lunes las diferentes propuestas de este proyecto. Tenemos a nuestra compañera Francis Zavala en el Palacio Nacional con más detalles. Adelante Francis. Muchísimas gracias. Buenas tardes. El presidente Danilo Medina dará a conocer el próximo lunes el plan de alfabetización y que fue pronunciado durante su discurso de toma de posesión que pretende erradicar en un máximo de dos años la alfabetización en el país. Durante una reunión realizada en el Palacio Nacional y que fue encabezada por el presidente Danilo Medina la Comisión del Plan Nacional contra el Analfabetismo les hizo entrega al presidente Danilo Medina del informe final y que los detalles del mismo serán conocidos el próximo lunes. Por tanto, anunciamos al país, reiteramos, esta comisión presidencial designada por el presidente Danilo Medina ha concluido su informe en esta mañana. Ya hemos entregado dicho informe al primer mandatario y tenemos la encomienda de anunciar al país el próximo lunes 10 de septiembre a las 11 de la mañana en este Palacio Nacional, en el Salón de las Cariátides, daremos a conocer las características de dicho plan. La ministra de Educación, Josefina Pimentel, explicó que en el plan serán integradas todas las universidades que deseen participar. En dicha propuesta se concibe la participación de amplios sectores de la sociedad nacional desde el punto de vista de las instituciones de educación superior serán integradas todas las universidades y estudiantes universitarios que de manera voluntaria quieran participar en esta amplia jornada. La Comisión del Plan Nacional contra el Analfabetismo la integran además de Pimentel los ministros de la presidencia Gustavo Montalvo, la de Educación Superior Ligiamada Melo y el director general del Plan Nacional de Programas Especiales, Pedro Luis Castellanos. Josefina Pimentel explicó que el plan tendrá consignado algunos programas de educación básica flexible junto al programa Progresando con Solidaridad que dará incentivos para elevar sus condiciones de vida. La ministra de Educación, Josefina Pimentel, anunció que será el próximo año que empezará a aplicarse el plan ya que previo a eso se estará trabajando con los docentes. Esto es todo de mi parte, retorno con ustedes a los estudios. Gracias Francis Zavala. Mientras tanto también el gobierno reanudó este lunes el desayuno en las escuelas públicas del país para beneficiar a más de 1.400.000 estudiantes. La merienda distribuida en los centros públicos representa un menú variado que este año incluye arroz y otros productos. La ministra de Educación, Josefina Pimentel, calificó de exitoso el inicio del desayuno escolar. El programa funciona en tres modalidades. El PAE urbano marginal que consiste en la dotación de galletas nutritivas, pan, también con alguna adición de nutrientes, así como también líquidos que consisten en néctares de frutas y leche. En la zona fronteriza y también en la zona rural, pues se destinan otro tipo de alimentos que permiten su cocción en los centros o en comunidades cercanas a los centros con la participación de la comunidad. La ministra de Educación, Josefina Pimentel, manifestó que la cartera ha adoptado todas las medidas pertinentes para evitar inconvenientes en la distribución de la merienda. La funcionaria precisó que el gobierno trabaja también en el acondicionamiento de las aulas para implementar este año las tandas extendidas, como lo prometió el presidente Danilo Medina. Y en otro tema, la Alianza Dominicana contra la Corrupción pidió este lunes a las autoridades investigar la denuncia hecha recientemente por el director del Fondo Nacional de las Empresas Reformadas, Fomper, José Izquierdo, sobre el alegado desfalco contra el Estado a cargo del consorcio energético Punta Cana, Macao y Ejejaina, por más de 10 mil millones de pesos. Nuestro compañero Pablo Luis Santana tiene más detalles sobre este tema. Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, solicitó al presidente Danilo Medina y a las autoridades competentes no permitir que ese fraude quede en el olvido, como han ocurrido otros casos de desfalcos millonarios en el país. Pidió al consorcio energético Punta Cana, Macao, y las generadoras de electricidad Ejejaina e Itavo devolver el dinero obtenido en perjuicio del Estado Dominicano. Los responsables de afectar los intereses del Estado sean procesados judicialmente. De igual forma solicitamos que sea investigada también la empresa generadora de energía, CEPEN, porque tiene, de acuerdo a la documentación depositada, pues, vinculación con las empresas Ejejaina y Eje Itavo. De igual manera criticó la venta irregular de las acciones correspondientes al Estado en la empresa televisiva Antena Latina al empresario mexicano Ángel González. Ya hemos visto lo que sucedió con Aster, que teniendo un valor muy superior fue vendido en un valor inferior. Fue lo mismo por lo que hemos visto ha sucedido con Antena Latina, de que este canal de televisión que tiene un precio, que debió someterlo a una pública subasta para que el mejor postor fuera quien obtuviera esta planta televisora. Sin embargo, los informes que tenemos es que ha sido vendida en un precio irrisorio. De la Rosa Tiburcio dijo además que Adoco estará vigilante para que esos dos casos no queden en el olvido y los culpables respondan por las referidas ilegalidades cometidas en perjuicio de la nación. Adoco instó al gobierno recuperar a como de lugar los 10 mil millones de pesos desfalcados al Estado por el Consorcio Energético Punta Cana Macao. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. Para cambiar este tema, los enfrentamientos por la presidencia de comisiones en el bloque del Partido Revolucionario Dominicano en la Cámara de Diputados es el nuevo elemento de la discordia entre miembros de esta organización. Nuestra compañera Mayra Ogando con más detalles. En esta ocasión es que los 36 diputados que conforman lo que ellos han denominado el bloque institucional, quien cabeza a Sergio Sedeño de la facción de Hipólito Mejía, exige que los cabecillas de las comisiones no sean cambiados. Fuimos tratando de conversar con Rudy para que todo lo que está, las comisiones se creen como está, que yo creo que es lo más factible, lo más saludable, porque nosotros los perreístas debemos de ir buscando soluciones. Mientras que los del grupo de Miguel Vargas sostienen que hay que darle oportunidad a otros de presidir las comisiones. Situación esta que ha suscitado un nuevo enfrentamiento entre estos congresistas. Siempre las comisiones se eligen cada dos años y cada diputado tiene derecho a aspirar a dirigir una comisión. Entonces eso se hace de manera democrática. De más de 30 comisiones permanentes que existen en la Cámara de Diputados, el PRD tiene unas 15, nueve de las cuales las presiden seguidores de Hipólito Mejía. Hugo Tolontino Ditt se mostró ajeno a este tema, pero sí se queja de los constantes enfrentamientos. Plantea lo que para él es una solución a la crisis PRDista. Yo he dicho de manera clara que estoy a favor del plebiscito. Y estoy a favor del plebiscito porque el plebiscito de acuerdo a los estatutos se puede convocar con la cuarta parte de la comisión política. Es decir que la comisión política con la cuarta parte de sus miembros puede convocar un plebiscito. Este martes se reúne el bloque blanco para conformar las comisiones. Aunque los miembros se escogen por votaciones, la última palabra la tiene el presidente del hemiciclo, Abel Martínez Durán. El ex presidente Hipólito Mejía y representantes del sector empresarial y del Centro Bono indicaron que el gobierno está obligado a firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Nuestra compañera Xiomara Brito nos tiene los detalles. Para el 17 de este mes está programado que una comisión del gobierno viaje a Washington para negociar un nuevo convenio con el Fondo Monetario Internacional. Y según el expresidente Hipólito Mejía, el presidente Danilo Medina y su administración no tienen otra alternativa que recurrir al auxilio de este organismo crediticio. No tienen muchas alternativas. Cada día aparecen nuevas deudas y nuevas factoring deudas y la corporación. Y lo que pienso es que los productores no han hablado mucho de eso. Yo lo dije en el discurso que di en el día pasado de las deudas que hay con el sector productor que está prácticamente colapsado. Y la propia actividad del sector privado tuviste lo que publicaron una gran empresa productora de pollo que en dos o tres meses ha perdido 2.400 millones. El sector empresarial cree factible este acercamiento del país con el Fondo Monetario Internacional, pero espera que no implique nuevas cargas impositivas que perjudiquen a la población. Siempre y cuando el pacto fiscal conlleve mejoría en la calidad del gasto, transparencia en el manejo de los recursos del Estado y a la vez que también el pacto fiscal, digamos, no recaiga sobre sectores que ya están muy penalizados con el pago de impuestos. Aunque favorece el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Centro Bono entiende que el gobierno debe dar señales de austeridad en el gasto público. ¿Cómo se va a racionalizar el gasto público? ¿Cómo se va a evitar efectivamente el dispendio del gasto público? Como mensaje inmediato, esta sociedad no soporta que se le posponga un plan efectivo y transparente de austeridad, de manejo prudente del gasto público y de tomar todas las medidas que en procura de la equidad y de la integralidad del sistema fiscal y la política fiscal del país se deben tomar. Estas negociaciones entre las autoridades dominicanas y el Fondo Monetario Internacional se iniciaron en medio de un reclamo de una deuda por más de mil millones por parte de los generadores de energía y de la convocatoria de sectores del país para discutir una reforma fiscal. Xiomara Brito, Noticias, Telemicro. Bueno, muchísimas gracias a Xiomara. Tenemos que hacer una pausa, Rafaelina. Así es, al regreso les contaremos por qué varias madres realizaron un piquete frente al hospital Robert Reed Cabral. Espere los detalles al regreso.